¿Qué decir con respecto a este mural? ¿Cuánto va a medir? ¿En qué tiempo se prevé que ya esté terminado? Pues es, digamos, todo lo que es esta parte del tratamiento de aquí del palacio, que más o menos se va a llevar seis meses. El primero de hoy lo vamos a inaugurar antes del informe. Son como cuatro meses y medio, pero bueno, si está un poco más, es importante que se salga bien. ¿Cómo surge la idea de poder plasmar este nuevo mural? Pues todos conocemos a Juan Manuel Martínez Caltenco, que es un pintor, muralista, muy conocido, reconocido, muy apreciado, disquense, de mucho talento. Y pues desde que hicimos el primero hace 16 años, pues siempre, ahora mi segunda ocasión, esta oportunidad que me da y puedo ser presidente, dije que hay que continuar este muralismo, el apoyo a los artistas. Y pintamos el primero, que fue en las Tizcayos 50 años, y ahora que cumplimos un año como pueblo mágico, pues plasmar, digamos, esta evolución, sobre todo el tema de la vocación turística de nuestro mundo. ¿De cuánto será la inversión de este mural? Son 200 mil pesos, es lo que nos cobró este mural. Gracias.